Y vamos a comenzar con nuestra primera participante de este día. Ella es Julissa. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Cómo estás después de una eliminación fuerte en sábado? Aquí estás otra vez. Llegaste a la última semana. Sí, pues bueno, orgullosa, orgullosa de mis compañeras, orgullosa de lo que he hecho y bueno, de estar aquí en esta última semana con todas ellas. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues bueno, yo voy a un encuentro de bloggers aquí en la Ciudad de México. Es en la tarde-noche. Vamos a platicar, van a haber medios, van a haber compañeros que son influencers. Entonces es un encuentro que vamos a tener entre nosotros. Y bueno, quiero mencionar que todo mi look lo hicimos. O sea, lo hice todo pieza por pieza. O sea, lo mandaste a cero. Sí, todo, todo. Bocas de la tela, todo, todo. Sí, entonces quise no irme a las tiendas. Dije, tengo que darle un giro a mi imagen, quiero impresionar. Entonces, bueno. ¿Desde el cinto? Todo, el cinto, todo, todo, todo. La costura, el saquito, el pantalón. Ya estamos. Creaciones Julissa presenta. Pues muy bien, es momento de pasar con nuestros jueces. A ver qué opinan. Julissa. Hola, Shani. ¿Cómo estás? Emocionada y muy feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. Felicidades por llegar a esta semana final. Te deseo lo mejor y espero que en este camino encuentres todo lo necesario para seguir siendo la mujer estilosa que tú quieres. Ok. Vamos a hablar de tu look. Te felicito por el tema de crear tus propias prendas. Sin duda es algo muy bueno porque al final terminas por complacerte a ti, sabiendo exactamente qué te favorece y qué no. El estampado, como sabemos, este estampado es algo que además vas a utilizar muchísimo. Sin embargo, sí, el tema de los zapatos es bien importante porque el estampado animal ya llama mucho la atención y tienes que encontrar un equilibrio. Y sobre todo tú, que sabemos que hay diferentes personalidades, tu personalidad ya es muy llamativa tú, Julissa, por ti. Entonces, siempre debes de encontrar el equilibrio de tus prendas. Unos zapatos muy sutiles, muy delicaditos, en negro hubiera sido una mejor opción porque obviamente salta a la vista y entonces se llega a ver muy cargado. Eso es todo lo que veo, te felicito, pero todavía estamos en esa búsqueda por encontrar el equilibrio perfecto. Ok, gracias. Julissa. Hola, David. Como ya maduraste, ya te voy a hablar como una mujer madura. A ver. La verdad, el tema de los zapatos me molesta. O sea, me molesta mucho porque es un tema que tocamos ya muchas veces. Esta onda de los zapatos tan chonquis, tan pesados, tan ladrillos, es algo que no es tu mejor opción. Y sin embargo, insistes en querer hacerlo, me explico. Y al ser plateados, o sea, no puedo evitar que me jalen mi ojo. O sea, que cuando yo volteo a verte, lo primero que te veo son esos plataformones en los que estás subida. Entonces, esa parte de los zapatos me molesta. El resto de tu look me gusta. Te recomiendo que de verdad pongas mucha atención al tema de los zapatos, porque de verdad los zapatos son determinantes a la hora de vestirse. Ok, David. Gracias. Hola, Julissa. Hola, Edith. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, gracias. Qué bueno. Me gusta mucho el conjunto. Me gusta el saco, el pantalón, el... Collar no aporta. Sí me hubiera gustado que si ibas a poner ya un collar, hubiera sido algo más importante. O el collar o los aretes, pero algo que se notara ya. Si lo vamos a poner, lo vamos a poner. Algo mucho más importante, mucho más notorio. Y los zapatos, concuerdo. Los pantalones van hasta abajo, hasta abajo, y los zapatos son un error total. Y yo creo que lo último que queremos ver con esa cara y ese cuerpo tan bonito son los pies. Sí. ¿Vale, corazón? Muy bien. Muy bien, es momento de darle la calificación a Julissa. Ahora sí, jueces, estas calificaciones son decisivas. Esta tabla de posiciones va a sacar a varias y también darle el título de la mejor a una de ellas. ¿Están listos? Ahora. Julissa, aquí solamente venimos con todo. Sí. Ahora sí, ni un detalle se va a dejar pasar. Porque hay un gran premio en juego, ¿va? Ok. Así que todavía te quedan unos días antes de la primera eliminación, así que ajustar. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.